¡Libertad mi Dios! Noticia de última hora. Resulta que la población penitenciaria recluida en varias cárceles de Venezuela ha comenzado una huelga de hambre el día de hoy contra la desidia dentro de los recintos y el retardo procesal. Cabe destacar que varias ONGs publicaron varios videos en las redes sociales que muestran a decenas de presos, hombres y mujeres cantando el himno nacional de Venezuela dentro de los centros de reclusión. ¡Vean este fragmento! Así es mi gente, presos de todo el territorio nacional anunciaron que desde hoy se unirán en una huelga de hambre pacífica para exigir las actualizaciones oportunas de los cómputos. Entiéndase por cómputos, la pena que paga, otorgamiento de medidas humanitarias trasladas a los penales de origen, entre otras peticiones. Todo esto comenzó en el estado Falcón y se ha extendido a Caracas y varias partes del país que a ellos están pidiendo al régimen que ya basta de engaños. Cabe destacar que los privados de libertad en Venezuela son víctimas de retardo, procesal y la desidia penitenciaria. Se siente engañado por los planes de abordaje impulsados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios que no le han aportado ninguna solución a su situación jurídica. Bueno mi gente, cuando un país no tiene gerencia, todo se le escapa a la mano. Así o más claro, el que entendió, entendió y el que no, me deja a cabo acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.